Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar me gustaría remarcar que hoy es domingo así que tenéis el enlace en la descripción para pasaros por el directito que habrá empezado a las 7 de la tarde hora española ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Pues obviamente no cierro las puertas a absolutamente nada sinceramente podemos ponernos a jugar al Blazing, podemos ponernos a jugar al Digimon que estoy enganchadísimo últimamente, o sea tengo muchas cosas que hacer en el Digimon y me apetece muchísimo jugar al Digimon, así que también es posible que nos pongamos a jugar a ello pero como os mencionaba pues el tema de los Worlds, el tema de que estoy muy enganchado últimamente al LoL me apetece mucho jugar al LoL y como tengo cosas del Master, tengo cosas de los vídeos y tengo cosas de más pues la verdad es que este es uno de los ratitos en los cuales tengo algo de tiempo libre para echarme unos lolillos ya sea con vosotros, ya sea con los colegas, así que si os queréis pasar pues seguramente nos estemos echando unos Loles en directo que obviamente ya sabéis que soy el nuevo fichaje de G2, Mikix no ha dado todo el nivel que se esperaba de él así que bueno para la siguiente temporada le estaré sustituyendo a ver si podemos ganar los Mundiales así que nada, insisto, enlace en la descripción, estaremos jugando al Lolillo muy posiblemente nos pongamos a jugar a otro tipo de cosas, en particular al Digimon que me apetece insisto muchísimo así que estáis más que invitados e invitadas a pasaros por el directo podéis hablar sobre lo que queráis, podemos hablar sobre Narutín, el chat es totalmente libre así que insisto, pasaos, saludad y simplemente pasemos una buena tarde enlace en la descripción, nos vemos ahí muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de banner hoy vamos a estar dándole caña al banner de Hinata y aparte le daremos un poquito de atención también al banner del cumpleaños de Jiraiya que es hoy y obviamente pues nos han regalado esas 5 perlitas para que, bueno, las 5 perlitas que regalan en cada uno de los cumpleaños de los personajes y aparte han sacado este banner que es bastante interesante desde que tiene a personajes como el Final, iba a decir los, pero bueno, tiene al Final, al nuevo Pain y a un Naruto de las que es bastante, bastante interesante pero primero vamos a hablar de esta Hinata y es que, bueno, ya dije que durante esta semana no había muchísimo contenido que hacer, de hecho he intentado grabar un par de vídeos que sinceramente, cuando los terminaba de grabar me daba la sensación de que estaba hablando por hablar y que no tenía ningún tipo de contenido que subir y al final decidí no subirlos porque, bueno, era lo típico hablando de lo de siempre y no quiero darle más bombo al tema, pero bueno, hoy vamos a hablar del banner de Hinata que era algo de lo que obviamente quería hablar porque este personaje merece la pena es un personaje muy interesante, que sinceramente no creo que haya que invertir muchas perlas por él pero que, insisto, al principio he dicho que merece la pena y realmente es así, la carta es muy buena y si quieres tirar por su banner si quieres tirar por su carta, pues está bastante interesante pero que es lo que pasa, que recordad, no solo influye la carta a la cabeza de cartel a la hora de decidir si tirar a un banner o no y es que últimamente los banners de Blazing Festival están haciendo la criba están haciendo, bueno, una selección de los personajes de Blazing Festival que pueden aparecer en cada banner y ahora es cada vez más importante ponerse aquí en el drop rate y mirar cada uno de los personajes de Blazing Festival que podemos encontrar en cada uno de los banners sí que es cierto que tengo un poco de duda porque, sinceramente, me extraña muchísimo y hay cosas que no entiendo de esta lista de personajes y es que, por lo que he podido ver, no aparecen muchos más de los personajes promocionados obviamente, esto es algo que os recomiendo hacer a muchísimos de vosotros cada vez que vayáis a tirar a un banner, porque, bueno, insisto ahora hay muchos de los personajes de Blazing Festival que están dentro de la pool como, por ejemplo, yo qué sé, por decir uno un Sasuke Dual, un Ordu Dual, el Kagashi Bravery, el Shisui Skill que ya no tienen por qué están en todos los banners y ahora el contenido de los banners es más importante que nunca saberlo porque si tú, con tu intención de sacar a Hinata dices, bueno, voy a sacar a Hinata y me interesa también sacar a, insisto, Shisui porque yo no lo tengo y es una carta que me gustaría tener y resulta que en este banner de Hinata, pues, por ejemplo ese mismo Shisui no está entonces, quizá este no sea tu banner y sea más interesante esperar a un banner en el cual estén los dos o esté simplemente Shisui que te hace más falta y, bueno, estás tirando en este banner porque dices bueno, quiero tirar a un Blazing Festival porque quiero a Shisui pero aquí no está y por eso os decía que me parece muy, pero que muy interesante el hecho de meterse aquí en la lista y ver qué personajes de Blazing Festival pueden salir insisto, esto es algo que me gustaría que los señores del Blazing arreglasen o mejorasen porque no está mal pero sí que es cierto que es bastante poco intuitivo y es bastante poco, ¿cómo decir? no sé es bastante lioso para la gente que no conozca los nombres de los personajes incluso si los conoces yo, por ejemplo, suelo ligar el elemento de los personajes con los personajes en sí es decir, yo me estoy encontrando por aquí a los personajes Featured y veo a ese Gaara Bravery y yo sé que ese Gaara Bravery va a ser el personaje de Blazing Festival obviamente porque está Featured sí que es cierto que hay otro Gaara Bravery de los del principio del juego que debería estar por aquí que obviamente eso ya sería cuestión de de decir bueno, de decir de saber cuáles son sus subnombres que es una de las formas que podemos saber o tener en cuenta para saber de qué personaje estamos hablando en particular si ahora, por ejemplo, vamos a la wiki de Naruto Blazing y ponemos Sun Defense vamos a encontrar a este Gaara mientras que si vamos al bueno, a este Gaara al primer Gaara del juego mientras que si vamos a la wiki y ponemos también Finally Friendship vamos a encontrar al último Gaara de Blazing Festival que es una carta bastante interesante obviamente no son los mismos pero son dos Gaaras Bravery que para la gente que acaba de empezar el juego pues puede ser un lío obviamente también hay que tener en cuenta que aquí ya tenemos en la imagen del banner un retrato de Gaara que ya podemos entender que este personaje es decente si es que nos lo ponen de este modo así pero igualmente insisto creo que sería muy mejorable el hecho de que aquí en el drop rate no nos pusiesen una lista sino que nos pusiesen el típico scouter que hemos visto en otros juegos como por ejemplo el Dokkan o como por ejemplo que tiene el Bleach de los personajes principales que pueden aparecer en cada uno de los banners en este caso en un banner de Blazing Festival e insisto cada vez me parece más interesante puesto que ahora ya no aparecen todos los personajes de Blazing Festival en cada uno de sus banners que esto era algo que hace relativamente poco pasaba y que cada vez está pasando menos y cada vez están haciendo más criba y es que si nos ponemos a ver a los personajes que pueden aparecer en el banner de Hinata tenemos a un Gaara Bravery que es el mejor support Bravery sinceramente si no tienes un buen equipo Bravery no creo que sea una carta que tengas que sacar pero si tienes un muy buen equipo Bravery y quieres complementarlo y quieres mejorarlo pues Gaara es una de las mejores opciones sin duda porque es este personaje que boostea el ataque de los personajes Bravery en 750 cuando están muy cerca de él que es una mecánica increíblemente buena a tener en cuenta para estos eventos luego tendríamos el Peintendo que también tendríamos otro Peintendo si seguimos bajando por aquí deberíamos encontrarlo en algún que otro momento pero sinceramente esto ya es cuestión de ir mirando por la lista porque aquí ya bueno como os decía hay que simplemente decidir o ponerse a mirar mejor dicho cuáles son las cartas que podemos encontrar porque ya no están todas como mencionaba pero bueno no sé si era este banner el del Peintendo a ver es que creo que me estoy liando también con el de Jiraya porque el otro de Jiraya correcto aquí parece ser e insisto que todos los personajes que están promocionados son los únicos de Blazing Festival que están apareciendo y sinceramente que en un banner de Blazing Festival solo pueden aparecer 6 es algo que me llama la atención pero que creo que es algo que es común en el resto de juegos insisto yo siempre comparo con el Dokkan porque es el otro juego que más o menos controlo más y creo que en los banners de Dokkan Fest por norma general los personajes promoted de Dokkan Fest suelen ser los mismos 6, 7, 8 como mucho que son los que apareces en el propio Scouter así que imagino que el número de personajes sería más o menos el mismo que esto es algo insisto bueno si sabes a qué banner estás tirando y si vas a por unas unidades en particular y también es malo si vas buscando a muchas unidades es decir si acabas de empezar en el juego quizá este banner no sea el tuyo porque a ti te interesa uno más en el que pueden aparecer prácticamente todos los personajes del juego y ya o ya una mayor variedad que esto es algo que suele pasar en las celebraciones en los aniversarios en el evento de fin de año que seguramente llegue en estas navidades este tipo de banners sí que tiene a todos los personajes de Blazing Festival dentro de dicho banner y obviamente para empezar puede salir mucho mejor que no tirar en este y sacar solo a ciertas unidades pero bueno vamos a ver las unidades Featured que son insisto las que a priori son las únicas de Blazing Festival que pueden aparecer en este banner para decir si este banner merece la pena o no así que vamos al lío y vamos a ver si es que al juego le apetece cargar que estaría bastante nice y aquí tenemos las unidades Featured de este banner que insisto serían Gaara Peintendo Edomadara Kaguya y Utakata vamos a hablar una a una de ellas ya he hablado de Gaara pero bueno lo dejamos a un lado insisto necesitamos tener un muy buen equipo para que Gaara no sea de real utilidad luego teníamos el Peintendo que es una unidad Heart que pega muchísimo que es una unidad bastante interesante pero que tampoco creo que sea Core el problema del elemento Heart es que tiene a las mejores cartas del juego bajo mi punto de vista y que Pain pues prácticamente en ese tipo de equipos no puede aparecer no entra dentro de esos equipos aunque bueno siempre podemos tener la típica unidad flex que podemos poner y es que el equipo Heart siempre 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 absolutamente siempre va a estar constituido por Naruto Final Valley Obito y Kaguya si tienes esas unidades esas tres tienen que estar obviamente aún tienes que meter a otras dos podría entrar Pain si es que estás buscando daño en área que es una carta que pega muchísimo en área o podría entrar Kakashi Susano podría entrar otro tipo de unidades así que insisto no es una de las cartas por las que deberías sumonear sobre todo si ya tienes un muy buen equipo Heart pero está bastante bien luego tendríamos Edo Madara que es una carta que personalmente a mí me gusta muchísimo para Ninja Roads aunque no lo tengo y que con Dupes obviamente saca todo su potencial es como más o menos un Kakashi Susano pero del elemento Wisdom es una carta que insisto me gustaría probar sobre todo si la tuviese Full Dupes aunque ni siquiera tengo una sola copia de esta carta pero que creo que no ejerce mucha no tiene mucha importancia desde el juego a mi parecer creo que hay muchas otras cartas Wisdom incluso anteriores a estas que son mucho más importantes como por ejemplo el Sasuke Rine como por ejemplo bueno no sé si ya sería no esa no sería anterior tendríamos el Hashirama obviamente el Hashirama Edo que es una auténtica cartaza e incluso esta Hinata por la que estaríamos humaneando en este banner así que no sé si ibas buscando un personaje Wisdom podría ser por esta Hinata pero también tendríamos este Edo Madara que personalmente no me parece tan interesante luego tendríamos a Kaguya insisto Core Unit en cualquier unidad en cualquier equipo orientado a hacer un equipo hard aunque bueno realmente para cualquier Ninja Road para cualquier evento de este estilo siempre va a venir absolutamente bien y por último Takata que siempre están metiéndonos no sé una de las unidades que ha recibido Limit Drake de Blazing Festival decentes y una unidad que ha recibido Limit Drake de Blazing Festival que son bastante mediocres tenemos la buena que es Kaguya y tenemos la mala que es Utakata no es malo pero ha envejecido muy mal sinceramente es una de estas cartas que aplica Lead Damage y que hace más daño si el enemigo tiene aplicados Lead Damage es una unidad de combo que me gusta mucho pero que bueno dentro del elemento skill han salido tantos animales que esta carta es totalmente injugable en su día increíble pero a día de hoy bueno no creo que merezca la pena vamos a echarle un ojo al banner por encima 40 perdas el primer rate el primer multi perdón con un rate up de los personajes promocionados que veis en pantalla Gaara Peintendo y el Edo Madara que bueno sería de un 1% cada una de las probabilidades de sacar estas cartas luego tendríamos un rate up de la Hinata de nuevo un 1% y luego tendríamos a una de esas unidades garantizadas que esto es algo que me parece muy interesante porque a pesar de que puede salir Utakata a pesar de que puede salir ese Edo Madara pues bueno el resto de unidades están bastante bien sobre todo si sacas al propio Gaara o sobre todo a Kaguya si no la tenías porque es una carta increíble e insisto de nuevo el próximo Leasing Festival quizá aún no sea el de año nuevo y no esté esta Kaguya en el campo o esta Kaguya en el campo perdón esta Kaguya en el banner con lo cual esta es una buena oportunidad de polearla pero bueno ya tendréis la oportunidad quizá del año nuevo luego tendríamos el Summon Level 4 por 30 perlitas Summon Level 5 rate up por 6 2% de sacar a Hinata Summon Level 7 rate up por 9 3% de sacar a Hinata un Summon rebajado a 30 y el Summon en el que nos garantizan a Hinata el gasto total de perlas debería ser de 400 no lo he puesto a contar pero imagino que será el mismo gasto que en todos los personajes en todos los banners de Blazing Festival actuales y bueno insisto no creo que sea un buen banner sobre todo por el personaje que está de cabeza de cartel que a pesar de ser muy buena pues no encaja en el meta actual y ahora por otro lado vamos a hablar del banner de Jiraya así muy muy por encima vamos a ver las características del mismo y tendríamos el siguiente los siguientes steps un step número 1 en el cual por 40 perlas tendríamos rate up del Minato Bravery y del Jiraya Moment of Choice que no sé cuál es Jiraya Moment of Choice sería cuestión de ponerse aquí es el body entonces cuál es el hay un Jiraya que no sé cuál es su nombre pero bueno el Minato Bravery y el Jiraya Body que sinceramente son dos cartas que a mi parecer a ver es que lo bueno que tiene el Minato Body es que Full Dupes llega a menos 28 de coste y sinceramente es una unidad de menos 28 de coste bastante decente pero de tenerlo a tenerlo a menos 28 de coste pues va a un trazo bastante bastante largo no creo que sea una unidad por la que sumonear pero que estaría bastante bien insisto a la larga conseguirla porque bueno a mi también me gustaría tenerlo a menos 28 de coste tenemos un 1% de sacarlo los raids a mi parecer en este tipo de banners deberían ser de de 1% base no es así por desgracia pero bueno luego tendríamos un summon level 2 en el que tendríamos al peintendo pero al peintendo malo que también es hard pero este es muy malo este es malísimo y tendríamos a Nagato sinceramente este banner están todos están todos los están tanto los dos peintendo en este summon level 2 están los dos peintendo y Nagato el peintendo signal flare of revolution es bueno o es al revés estoy liando creo que no sé exactamente cuál de los dos es que aquí es aquí es donde viene el problema por eso decía que a este juego le hace falta un mejor scouter una mejor interfaz para ver los personajes que están dentro de cada banner porque aunque esto no suele ocurrir un peintendo que es hard y otro peintendo que es hard pues ha ocurrido y sinceramente aquí tendría ya que mirar dentro del propio canal cuál es el peintendo del que estoy hablando cuál es el peintendo bueno obviamente creo que todos sabéis al cual me refiero el peintendo bueno es el que está a la izquierda entre Nagato y Naruto de The Last pero bueno para la gente que no lo sepa pues quizá le podría llevar a duda y ilusionarse por nada porque realmente el otro peintendo no sirve para absolutamente nada entonces tendríamos un summon level 3 que sería de 30 perlitas y un summon level 5 que te garantizaría a un personaje del banner en particular que insisto de los promoted tendríamos al Naruto Final Valley que es una carta bastante interesante pero que no tenemos ningún rate entre medias que te garantice o que te mejore el rate de ese narutín que es algo que no mola nada sinceramente porque molaría bastante tenerlo tenerlo aumentado y es que lo tenemos por aquí el Naruto Uzumaki Asafren una auténtica cartaza sinceramente sería un gasto de cuantas perditas vamos a verlo sería de 40 luego tendríamos por ahí 50 tenemos 90 luego tendríamos 120 y 170 perlas 170 perlas con probabilidad de sacar algún Final Valley en particular ese narutín que tendríamos bueno si son 6 cartas no es un mal porcentaje de sacarlo pero bueno como siempre complicado ya sabéis que yo siempre os intento hablar de los banners y me gusta hablar de en qué ocasiones creo que es mejor para tirar sinceramente no os voy a mentir los dos banners no creo que sean la gran cosa para empezar porque yo creo que para empezar siempre renta muchísimo más un banner en el cual estén absolutamente todos pero si tuviese que decidir pues cualquiera de los dos tiene una muy buena carta para empezar tenemos el de Hinata que tiene a Kaguya y tenemos el de Jiraya que tiene al al Naruto as a friend si tengo que decidir uno de los dos pues que queréis que os diga supongo que me quedaría con el Blazing Festival por la probabilidad de sacar quizá algún Gaara quizá algo más porque el resto de personajes del banner de Jiraya más allá del Naruto sinceramente no me no me dicen nada personalmente así que nada vamos a dejar el vídeo por aquí sé que está un poco no sé tengo la selección de haber hecho un vídeo un tanto raro pero bueno me ha descolocado me ha descolocado totalmente la semana este vídeo tendría que haberlo subido hace bastante tiempo ya pero bueno de nuevo me gustaría pediros disculpas por no haberlo hecho antes y nada más la semana que viene hay un montonazo de cosas que hacer en el Blazing ya retomaremos el 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 esto el ritmo natural de los vídeos y nada más gente espero que os haya gustado el vídeo si os ha servido pegad de un pedazo de like compartidlo y nos vemos en el próximo hasta luego ee y ee ee y y y ee ee Gracias.